que pusieron a Sturzenegger en este ministerio de desarme del Estado, ¿no? Prácticamente, este ministerio de desregulación y transformación del Estado sería algo así como la misión del topo de destruir al Estado desde adentro, ¿no? Como lo autodefinió el presidente de la nación. Lo curioso de todo esto, digamos, no voy a aportar absolutamente nada que quienes escuchan esta radio no conozcan, pero sí conviene tener presente que Sturzenegger fue ministro del gobierno de la RUA cuando explotó todo, tuvo una causa, fue imputado por el megacanje, una estafa mega millonaria que endeudó a la Argentina para intentar perpetuar un poquitito más la convertibilidad que ya estaba terminada, que ya estaba en sus últimas, estaba con respirador artificial. Bueno, y mucho no consiguió porque eso fue hecho en el año 2001, a principio, en los primeros meses del 2001, si mal no recuerdo, y termina a fin de este año con una explosión de las más dolorosas de la historia, ¿no? En una economía totalmente en crisis. Pero además, a Sturzenegger lo acompañaba a Bullrich, ¿no? Digo, porque algunos, esto muchas veces lo repetimos, pero me parece que es importante para gente que por ahí decía ¡Ay, no, yo voté! El otro día vi una publicación que decía, era como un diálogo, ¿no? Y uno le decía al otro, bueno, yo como estaba cansado de dos gobiernos seguidos que fueron malos, voté algo para cambiar. Ah, sí, pero votaste a Sturzenegger, Bullrich y Caputo. Eso fue cambiar... Ah, no, pero de política yo no sé nada, así que no quiero hablar de eso. Bueno, y creo que tiene que ver, claro, y tiene que ver con lo que pasa, ¿no? Porque Sturzenegger, que estuvo con Bullrich en el gobierno de la Rúa, es el mismo que estuvo en el Banco Central con Macri, con Bullrich de nuevo, y con Caputo, que fue el artífice del mayor endeudamiento medido por año de la historia argentina, que incluyó el regreso del Fondo Monetario Internacional a Argentina, después de más de 10 años que lo habíamos echado a patadas, que Néstor Kirchner fue a la oficina del Fondo Monetario Internacional, después de pagarle 10.000 millones de dólares de la deuda de la dictadura y todo lo anterior, de Menem y todo eso, y le dijo, ustedes ya no tienen más nada que hacer acá, así que váyanse, necesito la oficina limpia mañana. Bueno, y a eso lo trajo de vuelta el tándem Sturzenegger-Bullrich-Caputo, ¿no? Bueno, y este sujeto, que es el que presentó este decreto de necesidad de urgencia, el famoso DNU, y también la Ley de Bases y Principios para la Venta de la Patria, que fue redactado por los estudios jurídicos de las corporaciones que quieren venir a robar todos los recursos de nuestro país, bueno, ese mismo ahora está al frente de ese Ministerio de Desguace del Estado, que tiene como título Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, ¿no? Y dentro de, si uno lee las funciones, más o menos está leyendo a Martínez de Hoz, está leyendo a Cavallo, está leyendo la destrucción de Menem y después de De la Rúa con el mismo Turzenegger, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, simplificación y reducción del Estado. Simplificación y reducción. Achicar al Estado es agrandar la nación, decía el emblema de la dictadura, ¿no? Pero claro, al achicar al Estado, justamente, ¿qué es lo que se agranda? El poder de acción del poder económico, de las grandes corporaciones para venir sin ley, sin reglamentación, sin control, sin regulación, para venir a robarse absolutamente todo. Dice aumentar la competitividad, pero fíjense este punto, ¿no? De aumentar la competitividad justo en ese momento, donde hay informes que están hablando de que las corporaciones más importantes de la Argentina, ¿eh? Las 23 empresas más grandes de la Argentina aumentaron sus ganancias en este 2024. ¿Pero cómo puede ser? Uno pregunta, ¿no? Si bajó el consumo, ¿sí? Bajó el consumo. Bajaron las cantidades vendidas. Pero, ¿vieron que hay algo que se llama elasticidad en economía? Que significa la reacción de los consumidores ante los cambios de precios, ¿no? Si hay una demanda que es inelástica, es decir, hay poca reacción de los consumidores ante los cambios de precios, entonces, ¿qué pasa? Cuando aumentan los precios, la cantidad disminuye en menor proporción. ¿Y qué significa eso? Que a la empresa, en esa situación, no le conviene a estos oligopolios, a estos monopolios, no les conviene, les conviene, digo, perdón, les conviene subir el precio, porque por más que vendan menos, la ganancia por unidad aumenta. Porque la cantidad demandada disminuye en menor proporción de lo que sube el precio. Pero en simultáneo, ¿qué pasa con sus costos en dólares? Producto de una fuerte devaluación que hizo el gobierno de Milley del 120%, y esta inflación del 120%, 130% en estos siete meses, que significa una disminución en dólares de los salarios y de los costos de los insumos locales, se traduce todo eso en una ganancia de las 23 empresas más grandes de la Argentina, que además, la plata que no ponen en la producción, porque le bajó la producción, porque le bajaron las ventas, la ponen en la bicicleta financiera. Entonces, fíjense cuánto se enriquecen los sectores más ricos. Bueno, estos son los jefes de este gobierno, o más bien, son los que están manejando este gobierno a través de unos empleaditos. No nos olvidemos la frase magnífica, bueno, magnífica, la frase certera, acertada, porque si no pareciera como que fue una frase linda. Frase acertada de Miriam Bregman, cuando dijo, vos más que león, le dijo a Milley, vos más que león, sos el gatito mimoso de las corporaciones. Y precisamente, fíjense cómo sigo, lo digo rápido de algunas cositas que me anoté, facilitar este ministerio de funciones del ministerio de desregulación y transformación del Estado. Destruir el Estado desde adentro como un topo, como dijo Milley, ¿no? Facilitar el funcionamiento de los mercados. Lo dice así. Lo dice así. Facilitar el funcionamiento de los mercados. ¿Qué significa eso? Que las grandes empresas, que las corporaciones internacionales, vengan y hagan lo que quieran. Me hace acordar, y esto también es importante tenerlo presente, cuando Menem, en el año 1989, dictó un decreto ley que decía que el Estado iba a dictar todas las normas reglamentarias que fueran necesarias para, así lo decía, facilitar la remisión de utilidades al exterior de las empresas extranjeras, de las empresas a las que le estaba vendiendo el patrimonio nacional. Es decir, se hicieron las privatizaciones con este decreto ley. Facilitar la remisión de utilidades al exterior. Bueno, acá que dice facilitar el funcionamiento de los mercados. Sí, con una diferencia con Menem. Que Menem, con su origen peronista, en el desguace y saqueo de los bienes del Estado, repartió con la población. Y entonces hubo gente que, gracias al sistema de dolarización y al tipo de distribución que estableció Menem, la gente pudo ahorrar para comprarse una casa, para comprarse un coche, para viajar por el mundo, etc. Cosa que ahora es impensable, digamos. Es decir, en el saqueo que hizo Menem, repartió una parte con el pueblo. Por lo menos fue más inteligente. Una de las características que tuvo Menem, que una de las características paradójicas del gobierno de Menem, fue que durante los primeros años el PBI, es decir, la torta total, la riqueza total generada por el país, aumentó. Lo que pasa es que lo que aumentó fue la concentración económica, aumentó el desempleo y todo eso, pero había habido un crecimiento. Lo que no hubo ni con De la Rúa, ni con Macri, ni ahora con Milay, que está habiendo una destrucción feroz. Por eso, también es una diferencia como destacabas vos, Martín. Bueno, un par de puntitos más que me anoté. Disminuir regulaciones y controles, la función del Ministerio de Desguace del Estado, que se llama De la Regulación y Transformación, aumentar la libertad económica, y acá siempre recordamos, entre el fuerte y el débil, la libertad oprime, porque el fuerte ejerce abuso de su posición dominante, y entonces el débil, es decir, el conjunto del pueblo, queda totalmente desguarnecido, y es oprimido, por lo tanto, a manos del poder económico. Disminuir los costos del sector público y privado, bueno, tiene que ver con lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Es decir, bajar los horarios y bajar los costos de insumos de las grandes corporaciones. Exenciones impositivas, dice, regular las exenciones impositivas, o sea, darle exenciones impositivas a Galperín, y que no lleguen aumentos en las tarifas al conjunto del pueblo, ¿no? Eliminación de privilegios, dice, pero eliminación de privilegios es al pueblo, ¿no? Porque se lo dan a las corporaciones. Bueno, todo este listado realmente es una cuestión realmente increíble, dentro de lo cual está lo que se llama la ley de Ojarasca, que es derogar más de 100 leyes que las considera obsoletas, que sirven para regular justamente a los dueños del poder, al poder fáctico de nuestro país. O sea que es dejarle el país, entregarle el país a las corporaciones. Y en la misma línea, después, en todo caso, cuando quieran lo seguimos charlando, sé que hoy estuvieron hablando de Walter Moore, bueno, hay algo para trabajar allí, que, no sé si hablaron de lo del Banco Central. No. No, lo que hicimos fue prometer hablar sobre los proyectos de Walter que donó al pueblo argentino al fallecer hace 10 años, que son muy interesantes y que vale la pena estudiarlo. Claro, porque en línea también con lo que venía diciendo, es una contraposición, ¿no? Hay un artículo que me compartiste, Martín, que lo estoy trabajando, que justamente se llama que el Banco Central fuera nuestro, todos los argentinos seríamos ricos, ¿no? Y tiene que ver justamente con esto. Al revés, al revés, fíjense que hay un proyecto, existen posibilidades de hacer un proyecto de país. En vez de vender la patria a las corporaciones, a las corporaciones internacionales, en vez de construir o destruir un país y transformarlo en un terreno, en un territorio donde el extractivismo a mano de las grandes potencias, que tenga libertad absoluta para llevarse los recursos y los dólares, cantando viva la libertad, se puede hacer un país industrial. Y, bueno, para terminar la columna de hoy, lo dejo presentado, después lo seguimos conversando en la semana, que justamente lo que él dice es que las 300 familias más ricas del mundo, 330 familias exactamente, son los accionistas que controlan la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo y otros bancos más. Y, en realidad, el Banco Central de la República Argentina, que es nuestro, de esta forma no es más, dice Walter Moore, que una sucursal del sistema financiero global. Y de esta forma, de esta forma, se consolida el modelo del colonialismo. Y nosotros, a donde tenemos que ir es hacia el camino hacia un país industrial, tecnológico, científico, marítimo, aéreo, satelital, por industria de conocimiento. Bueno, con todo eso y con todos nuestros recursos, y además de los recursos, el elevado nivel de capital, queda mal decir capital humano, ¿no? Porque, en realidad, el elevado nivel cultural y de formación y de educación que nosotros tenemos, la pucha que podemos ser erigirnos como un gran país en el mundo, a diferencia de lo que nos quieren hacer convertir esto que es una colonia, ¿no? Así que, bueno. Muchísimas gracias, Julián. Te dejamos seguir viaje. Te dejamos seguir viaje. Bueno, un abrazo grande para todos, feliz Juan Domingo y nos vemos, nos vemos prontito. Sí, señor. Besos para todos, besos para todos.